Yo soy tierra que fecundas, soy la lluvia que alimentas Soy el mar que te conduce, también cielo que te orienta Árbol soy y te protejo, viento que ahuyenta tormento Soy la roca del comienzo, soy el espacio y tu tiempo Quiero seguir siendo vida, madre soy naturaleza Y aunque destruyan mis brazos, siguen brotando mis fuerzas No me abandones ahora, no, no resistas, no quieras Soy tu ser, soy tu sustento, la razón de tu existencia Siempre estarás, madre soy naturaleza, signo vital Es el hombre de esta tierra que ha de bregar Por tu espacio, por tu tiempo, tu integridad Siempre tendrás El apoyo pues el mundo te cuidará El que quiera destruirte ya cambiará Cuando escuchen mis mensajes de mi cantar Es que yo te canto vida natural Con mi mensaje quisiera lograr Que te respete todo el mundo Que te respete todo el mundo Ves, que mi tambor es tu salvoleta Y a nuestra gente siempre se unirá Y así una flor renacerá Por tu espacio, por la luz Música Por tu espacio, por la luz Por tu espacio, por la luz Música Con mi mensaje quisiera lograr, que te respete todo el mundo, ves, que mil tambores tus árboles dan, que a nuestra gente siempre se unirán, que hace una flor renacerá. Con mi mensaje quisiera lograr, que una flor ya vivirá, 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 que una flor ya vivirá. Con mi mensaje quisiera lograr, que una flor ya vivirá, que una flor ya vivirá, que una flor ya vivirá. ¡Gracias!